El Congreso es una institución que representa la democracia y a la cual hay que respetar y mantener viva. Y mantenerla viva significa vivir como viven todos los peruanos y representar al país como corresponde. Pero la población tiene una mala imagen por algunas acciones de los colegas de usted, o sea... En todas partes hay gente que comete faltas y delitos y no por eso se ha tenido una mala imagen de la institución, se tiene mala imagen de la persona, pero ha habido una campaña muy fuerte de los medios de comunicación contra el Congreso en los últimos meses que ha generado que las encuestas sean de esa naturaleza. No niego de que hayan congresistas que han cometido faltas o delitos en ser sancionados, pero eso es simplemente las personas, no la institución como se viene atacando actualmente. Y la Comisión de Ética Congregista brinda justamente a algunos muchachos de los, ¿no? Esa es una responsabilidad de los que participan de la Comisión. Si han brindado a alguien, deberían ser sancionados también. La Comisión de Ética para mí debería ser conformada por cinco o seis congresistas escogidos a votación o a dedo, señalados o voluntarios, de alguna forma de elección mejor que la que existe actualmente, para que tengan independencia y no estén sentados en función a los partidos. Lo que pasa con Ética es que obedecen a directivas partidarias y eso distorsiona sus resultados. Sería bueno que la Comisión de Ética estaría conformada o sería conformada por personas que no tengan ningún delito en su contra o en su cargo, ¿no? Como se dice, investigación. Eso sería el primer requisito que deberían tener.